Muy fuerte, Paula Gonu celebra su cumpleaños y vaya quién estaba allí, Lucía de la Puerta. Lo vemos justo en este vídeo en el que nos muestran a varios de los participantes y aquí estáis viendo cómo está Lucía de la Puerta. ¿Por qué es importante su presencia? Bueno, pues porque justo en los últimos días ha rumoreado que podrían haberse liado en Nevali a raíz de unas declaraciones que ha dado Lucía de la Puerta a las que ha dicho que se lió con alguien totalmente inesperado. Hay muchos que aseguran que ese alguien inesperado podría ser Paula Gonu y Lucía de la Puerta le ha felicitado el cumpleaños de una manera un tanto especial. Con esta foto de Paula soplando las velas, pero fijaos en el mensaje. Muchas felicidades, Paula Gonu con un corazoncito negro, como suele utilizar Lucía de la Puerta y además esos corazoncitos negros que también le dedicaba a Aida Redru y un corazoncito que está sanando sus heridas. ¿Quiere con esto Lucía de la Puerta agradecerle a Paula su apoyo durante estos meses tan difíciles para ella? ¿O quizá también nos está mandando algún mensaje? Mirad la dedicatoria tan bonita que le ha hecho Paula a todos los invitados de esa fiesta. Gracias, que aquí estáis la mayoría de las personas más importantes de mi vida y cada una por sus cosas y sus motivos. Como veis son personas muy especiales para ella, pero ¿puede haber algo más especial con Lucía de la Puerta? Saldremos de dudas próximamente, pero por el momento vemos que sigue en pie esta amistad. ¿Puede haber algo más? ¿Qué pensáis vosotros? ¡Seguidme para más salseo!